La construcción del simoncito Oli Clemente de la parroquia 23 de enero en Caracas continúa en víspera del periodo escolar 2012-2013. El trabajo es tutelado por la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas junto con los consejos comunales. Sus habitantes esperan con entusiasmo la culminación. Muy contenta porque en realidad se arregló el edificio y van a venir más niños a estudiar porque tenía muy poco espacio para eso. Tengo actualmente aquí en esta institución colaborando desde el año 2000, donde actualmente la misma se encontraba, como dice la directora, un ranchito. Y actualmente hoy en día estamos contando con esta gran edificación gracias a la revolución. Anteriormente tenía tres sesiones, ahorita va a contar con seis sesiones y va a ser un simoncito. Va a tener tres de maternal y tres de preescolar, con una cocina que la van a modificar y con todo el programa PAE que estamos recibiendo. La estructura que se encontraba anteriormente fue demolida. Da paso a una nueva escuela que duplica su capacidad. Lo más importante, las escuelas están altas cuando la escuela es segura para nuestros niños y nuestras niñas. Si la escuela no es segura para nuestros niños y nuestras niñas, nosotros sencillamente desalojamos la escuela. En esta obra se invierten más de cinco millones de bolívares. El compromiso del Estado es por la integración de la familia y la comunidad. Esta nueva obra se beneficiará a 120 niños del sector y se generará empleo para 130 personas de forma directa y más de 300 de forma indirecta. Las instituciones bancarias otorgarán préstamos hipotecarios para vivienda principal hasta en un 100%. Gracias. Gracias. Gracias.